Oh milagroso Sancono, santo patrono de las cábalas, santo de los jugadores de la lotería, ayúdame con tus favores. Yo recurro a ti con fe, porque solo un milagro tuyo podrá darme el dinero que necesito. Tú que desde el cielo prodigas milagros a las personas que buscan suerte en los juegos de azar y lotería, dame la suerte que necesito. Oh milagroso Sancono, escucha mis plegarias, socórreme en mis necesidades, dame suerte, dame dinero, aumenta mi esperanza. Amén.